Es tu forma de mirar Viendo todo que no mal Aún así, Él cubre mi pesar Por probar su fidelidad Es la forma en que probé Toda mi necesidad Hasta su vida derramar Por probar su fidelidad Fidelidad, su fidelidad Tan profunda y tan real En mi vida y caminar Me basta su fidelidad Fidelidad, su fidelidad Tan profunda y tan real En mi vida y caminar Me basta su fidelidad Es la forma de cuidar Cada paso en mi andar No importa No importa Dónde llevará Por probar su fidelidad Fidelidad, su fidelidad Fidelidad, su fidelidad Tan profunda y tan real En mi vida y caminar Me basta su fidelidad 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 Me basta su fidelidad